Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Logró escapar de los criminales, aunque le dispararon e hirieron. Bomberos voluntarios fueron requeridos en la calle de tracería que conduce a la aldea El Guaje, donde les indicaron a una persona herida. Al llegar al lugar, atendieron al señor Carlos Aníbal Maldonado Ucelo, de 32 años. Esta persona se conducía en una motocicleta cuando sujetos desconocidos le dispararon varios proyectiles de arma de fuego, impactándole uno en el abdomen y otro en el tórax. Fue estabilizado en el lugar por los técnicos en urgencias médicas de los hombres del casco negro. Posteriormente fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para que fuera evaluado por el médico de turno. Según curiosos del lugar, al parecer se trataba de un puesto de asalto y al no detenerse donde los delincuentes le indicaron, atentaron contra su vida. No es la primera vez que se registran situaciones de esta índole en ese lugar y las autoridades no han realizado ningún operativo para atrapar a los delincuentes.